En Madre Paso a Paso Los alimentos estrellas para los niños en edad escolar son la leche, frutas, verduras, cereales, carnes y pescados. Soy la doctora Rosario Almanzar y te espero el sábado 15 de junio en Madre Paso a Paso, TOLS. Contigo día a día, y junto a la familia, y junto a la familia, en Madre Paso a Paso.